El sentido de tu corazón Autor y poeta, Maika Alguna vez has sentido que tu corazón se acelera Que cuando amas, enloqueces, te alteras Tu alma se te escapa Alegre y feliz Te sentí ese amor Ese amor así Te amo Sin importar Lo que piensen los demás de ti Contemplando unos bellos ojos A la luz de la luna Enamorados Y radiantes de esa felicidad De dar todo de sí Todo de ti Y todo de mí Besándonos Unos labios Pensar que son besos Los más tiernos Y hermosos que jamás di Que jamás viste Con ese sentir El corazón se acelera El cielo El cielo Lo sientes muy cerca de ti Y es cuando La llama de ese amor Resplandece ante ti Ante tu mirada Ser dos En uno En ese amor Apasionado El que te lleve A otros mundos A la realidad A esa realidad Que vives en ti Gracias por ver el video Gracias.